Hola a todos, bienvenidos a Plantas Poderosas, el canal donde descubrimos el increíble poder de la naturaleza. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del cilantro. ¿Sabías que esta humilde planta tiene una historia y beneficios sorprendentes? Sigue viendo para conocer todos los detalles. Pero, ¿qué es exactamente el cilantro? El cilantro, científicamente conocido como Coriandrum sativum, es una hierba anual que pertenece a la familia de las apiáceas. Originaria del Mediterráneo y ampliamente utilizada en la cocina de muchas culturas, esta planta ha sido apreciada por sus propiedades medicinales desde hace siglos. El cilantro ha sido utilizado por más de 5.000 años. Se han encontrado restos de cilantro en tumbas del Antiguo Egipto, lo que demuestra que esta planta ha sido apreciada a lo largo de la historia. Desde entonces, ha sido utilizado no solo en la gastronomía, sino también en la medicina tradicional de diferentes culturas. Ahora hablemos de los beneficios del cilantro. Esta planta está cargada de nutrientes esenciales, como vitaminas A, C y K, así como minerales como el hierro y el potasio. Además, el cilantro es conocido por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Pero eso no es todo. El cilantro también ha sido estudiado por su capacidad para ayudar a la digestión y promover la salud cardiovascular. Algunos estudios científicos incluso sugieren que el cilantro podría tener propiedades antibacterianas y antifúngicas. Si estás impresionado con los poderes del cilantro hasta ahora, asegúrate de darle like a este video y compartirlo con tus amigos amantes de las plantas. Sin embargo, es importante tener en cuenta las posibles contraindicaciones del cilantro. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas al consumirlo, especialmente aquellas con alergias a otras hierbas como el perejil o el ojo. Además, se recomienda moderar su consumo durante el embarazo. Seguimos con los estudios científicos. El cilantro ha sido objeto de numerosas investigaciones y aquí mencionaré dos estudios publicados que arrojan luz sobre sus beneficios. En un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food, se descubrió que el cilantro posee propiedades antioxidantes y antihipertensivas. Los investigadores encontraron que ciertos compuestos presentes en el cilantro ayudaron a reducir la presión arterial en ratas de laboratorio. Otro estudio interesante publicado en el International Journal of Food Sciences and Nutrition reveló que el cilantro podría tener propiedades antimicrobianas. Los investigadores encontraron que los extractos de cilantro mostraron actividad antibacteriana contra ciertas cepas de bacterias patógenas. Y ahí lo tienen, el cilantro es mucho más que un simple condimento. Su historia, beneficios y estudios científicos respaldan su poder como planta poderosa. ¿No es increíble? Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo más sobre plantas y sus poderes. No olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este episodio de plantas poderosas. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de la naturaleza y sus plantas. Hasta luego.